En la era del marketing, sacar provecho de las elecciones estadounidenses está al alcance de todos. En Moscú, una cadena de comida rápida ha ideado un menú con dos propuestas estrella, el burrito Hillary y el burrito Trump, con doble ración de carne y salsa amarilla. El patrón del local explica que se han inspirado en los gustos culinarios de los dos principales candidatos a la presidencia de Estados Unidos. El burrito Hillary es más picante. Poco importa lo que la gente piense sobre ella, aunque yo creo que es, por así decirlo, una mujer excéntrica. Y por eso nunca sabes si te va a arder la boca cuando te lo estás comiendo. Si es por ello que el burrito Hillary es más picante, explica Igor Pantaliévez, que comenzó a vender sus burritos por 3,80 euros la semana pasada. Hillary Clinton y Donald Trump son también los nuevos rostros elegidos por una empresa catalana en España que fabrica los típicos caganers, figuras en la que tradicionalmente un pastor con rostro anónimo de feca abonando así la tierra. Esas figuras, que forman parte del pesebre navireño, adoptan desde hace años rostros mundialmente conocidos.